... Hay un hecho, y en el medio hay muchas interpretaciones. En la calle. En la casa, el bar, el trabajo, hay distintos puntos de vista, en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Verdades? ¿Qué escuchás? ¿Verdades? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la vida. En un país libre, siempre se le adjudicó al periodismo el rol de controlar, fiscalizar y criticar los tres poderes tradicionales. También discutir y profundizar ideas sobre la realidad política. Esta situación ubica a los medios de comunicación en un lugar de influencia, y por eso se lo llamó muchas veces el cuarto poder. ¿Pero qué son los medios hoy? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la influencia que ejercen en una sociedad? En definitiva, ¿cuál es el poder que tienen? Bien, el rol de los medios de comunicación en la sociedad es la construcción social de la realidad. Nosotros no tenemos, ciudadanos, habitantes, no tenemos un contacto con la realidad. Tenemos un contacto limitado con una realidad que nos rodea, el barrio, el trabajo, la gente con que hablamos, etc. Pero el resto de la realidad del mundo, bueno, se nos configura a través de la comunicación. Si se nos priva de la comunicación, directamente no conocemos hoy el mundo. Cuando hablamos de los medios, tenemos muchas clases de medios con distintos intereses, distintas ideologías. O sea, dentro de esta amplitud de la libertad de expresión, bueno, puede haber quien denuncie o quien ayude al denunciado, por decir así, ¿no? Los medios ocupan un lugar sumamente importante en la realidad política de un país, sobre todo porque median y entonces conforman opinión. Y por eso es tan importante la diversidad de voces, la pluralidad de ideas, y que esos medios puedan expresar al conjunto de la sociedad. Para que el conjunto también de la población podamos acceder a la totalidad de miradas, opiniones, etc. Yo creo que básicamente la función de los medios es entretener, informar, y de alguna manera darle todas las posibilidades a la gente, mayores elementos para que uno pueda pensar. Creo que cuando los medios pretenden reemplazar a determinadas instituciones básicas de la sociedad, nos estamos equivocando, no solo desde los medios, sino de la sociedad que estamos construyendo. Radios, televisión, internet y diarios son los masivos soportes que potencian y destinen a un medio de comunicación. ¿Cómo nace un medio? ¿Cómo legitima su llegada y su poder? El grado cero, si uno pudiera identificarlo como el origen, es el periódico, y en realidad nace como una idea de propaganda política. De hecho, en la Argentina, por ejemplo, se reivindica el lugar de la Gaceta, y si había un periódico no objetivo, era justamente ese. Nace como una idea de propaganda política. Recién después, cuando aparece el diario con la intención de ganar dinero y se convierte en una empresa capitalista, ahí podemos ver, o podemos empezar a ver, la idea del diario como empresa. La prensa tiene como un rol cultural mucho más amplio, más difuso, más complejo, que es básicamente el reivindicimiento de consensos, la creación de un determinado sentido común. Y efectivamente es complicado hablar de prensa en la medida en que, sobre todo en los últimos años, y particularmente en Argentina, las empresas periodísticas son a su vez multimedios, son empresas muy grandes, algunas de ellas, por lo cual su rol muchas veces tiene que ver con sus propios negocios. Este proceso, por el cual empresas que hasta hace 15, 20 años, eran exclusivamente dueñas de medios de prensa, empezaron a expandirse hacia otros negocios más o menos ligados con eso, comunicación, editoriales, telefónicas, etcétera, etcétera. Ahí también se da un cambio, porque no sólo que aparece la empresa o los grupos mediáticos, sino que también lo que desaparece es esta idea de nosotros como medios de comunicación tenemos una idea y tenemos intención de llevar esa idea a la política, y se cuela demasiado la idea de la objetividad, de la neutralidad, casi como una especie de definición, dada por parte de los medios de comunicación que no se puede poner en debate. Ese recorrido justamente lo que hace es ocultar algo que en un principio sí estaba transparentado, que era el rol de los medios con una intencionalidad de propagar ideas políticas. Hoy pareciera que si uno dice que los medios hacen política, está casi poco menos que faltándoles el respeto. ¿Cuáles fueron los procesos históricos que posibilitaron el surgimiento de los medios de comunicación? Siglo XIX. En la primera mitad del siglo XIX, con el boom del telégrafo eléctrico, en algunos países se opta por delegar la inversión en las grandes empresas, mientras que en otros se inclinan por la participación mayoritaria del Estado. 1875. Argentina. Se sanciona la ley 750, mediante la cual se determina que ningún telégrafo nacional debe establecerse en la República sin autorización del Poder Ejecutivo o del Congreso. Este es el antecedente legislativo más lejano en materia de comunicaciones del país. 1883. Estados Unidos. Joseph Pulitzer compra el diario matutino The World. Ya es dueño del San Luis Post-Dispatch, que es una fusión entre los periódicos Westlite Post y el San Luis Dispatch. 1895. William Randolph Hertz compra el New York Morning Journal y comienza una escalada empresarial que lo lleva a poseer el mayor conglomerado de medios de comunicación de todos los tiempos. 28 diarios, 18 revistas, además de agencias de noticias, cadenas de radio y productoras cinematográficas. Siglo XX. 1913. Argentina. La ley 9127 establece el monopolio estatal de medios como la mejor forma para proteger la seguridad del Estado. Se incluyen las comunicaciones de ese entonces, telegráficas, telefónicas y radiales. Este mismo año se legisla sobre la transmisión radioeléctrica relacionada con los faros y los barcos. Las habilitaciones las da el Ministerio de Marina. 1927. Estados Unidos crea la Comisión Federal de Comunicaciones, conocida como la FCC por sus siglas en inglés, que hasta hoy regula los medios en ese país. 1932. Argentina. El 17 de marzo se lanza el noticiero cinematográfico que convierte a crítica en el primer grupo multimedia. Su dueño, Natalio Botana, posee el diario con ese nombre desde 1913. 1953. Durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, se promulga la primera ley de radiodifusión en un contexto democrático. Desde esta ley y hasta la actual 26.522, la Argentina pasó 56 años sin tener una ley de radiodifusión de la democracia. 1957. Cuatro años después, el gobierno de facto del general Pedro Eugenio Aramburu firma el decreto ley 15.460 barra 57, que habilita al Estado y a los particulares para brindar servicios de comunicación a través de concurso público, otorgándole protagonismo a los medios comerciales. Un año después, se conceden las primeras licencias para canales de televisión privados, cuyo fin es netamente comercial. 1972. El 22 de agosto, se dicta el decreto ley 19.798, que instaura la competencia del Poder Ejecutivo Nacional para establecer, explotar, autorizar y fiscalizar toda actividad de telecomunicaciones, así como para administrar las bandas de frecuencias. Se crea el Comité Federal de Radiodifusión, CONFER, como organismo autárquico dependiente del Ejecutivo Nacional. 1980. Se dicta el decreto ley de radiodifusión 22.285, firmado por Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz, entre otros, conforme con el principio de la seguridad nacional, para garantizar la adhesión de los contenidos al ideario de la dictadura. se censura la libertad de expresión y se privilegia un sistema comercial de medios.